¡Suscríbete al canal! Ese servidor puede estar en Tokio, Nueva York, Corriente, Buenos Aires, donde sea. Cuando se sube esa información ahí, esa información después se desparrama. Entonces yo, por ejemplo, hace poco tengo un amigo que había negado una relación con una persona y tenía un video en YouTube. Yo conseguí que se lo bajen de YouTube. ¿Por qué? Porque nada más lo había subido a YouTube, hice una acción de amparo, el juez lo bajó y listo. Claro, pero fuiste en ese caso contra YouTube. Concretamente, pero en este caso de Florencia, se desparramó por todos lados y no hay forma. Porque encima, el sistema legal nuestro no está comunicado con otros países. Yo subo un video tuyo desde Chile y te vuelvo loco porque el juez de acá está quemando un exhorto, informa a Chile, contesta a Chile, todo. Ya el video se rebotó por todos lados en un caso. Pero además, doctor, vamos al caso puntual del que se está hablando, el Florencia, esta tercera parte del video. La realidad es que sale el video a un sitio de internet de afuera, se pone con un título, lo levantan al poco tiempo y a los 15 minutos está el mismo video con otro título. Totalmente. En una página, digamos, en el mismo lugar, pero en una página distinta. Totalmente. Cuando vos buscas categorías en otra categoría, pero es lo mismo, es imposible pagar. Claro, apareció primero como Moni Argento, ahora está como Sarasa y así le van cambiando el nombre. Es imposible bajar ese video, va a seguir hasta que se cansen. Hay una sola forma que yo como abogado no lo puedo decir porque yo soy abogado que tengo así un procedimiento legal. Pero el que lo sube de manera ilegal también lo puede bajar de manera ilegal, de manera rápida. Nunca llegás a contratar a alguien que se encargue de un hacker. Yo no lo aconsejo porque es un delito. Claro.